¿Qué es el Sarmiento? Pero bueno, no puedo decir que estoy contento, pero por lo menos rompimos la racha del gol que se nos negó contra Crucero del Norte, que también hicimos un muy buen partido de visitante y que nos convirtieron sobre el final. Y bueno, y esta vez nos ocurrió lo mismo. Y nada, tengo para decir que jugamos los últimos minutos con un hombre menos y el equipo siempre tuvo esa vocación ofensiva para salir a buscar el partido y darlo vuelta. Pero estamos en una racha, por decirlo así, negativa que no nos permite encontrarnos con el triunfo. Yo creo que los triunfos dan tranquilidad. Nos está faltando eso porque el equipo, con relación a los otros equipos, tiene una buena circulación de juego. Ha generado situaciones ofensivas, como dije, de importancia. Y bueno, lo que nos resta es meterla adentro y vamos a seguir trabajando para que eso se pueda concretar. Creo que se hizo un buen partido. Tuvimos varias chances de gol y no las pudimos concretar y nos empatan al final. Y nos da un poco de bronca y impotencia, nos da una racha un poco negativa. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para cortarla y poder empezar a ganar. ¿Qué faltó para ganarlo hoy? Bueno, poder definir las contras, las jugadas que tuvimos. Y bueno, defender esa última pelota que creo que fue la única de peligro que tuvieron ellos. Y lamentablemente cuando está en la mala racha, cualquier pelota a veces se mete en el arco, algo inexplicable. Y bueno, hay que trabajar el doble para salir de esta situación que no nos gusta para nada. Y la verdad que nos está faltando la puntada final, la definición, como para hacer otro gol que nos tranquilice. Igual creo que estábamos manejando bien el partido, aún con uno menos. Y una jugada inesperada nos empatan y nos quedamos con mucha bronca. ¿Mensaje para el hincha Sarmiento, previo al clásico después de estas cuatro fechas? No, que vamos a entregar todo lo que tenemos. Vamos a trabajar el doble para salir de esta situación que, como ya dije anteriormente, no nos agrada a nosotros, tampoco a ellos. Y bueno, vamos a trabajar el doble para salir adelante. Los clásicos siempre son una bisagra. O para tirarte para abajo o para tirarte para arriba. Nosotros también nos tuvimos en el reducido por el ascenso de la temporada pasada, nos tuvimos un arranque feliz. Y ganarle a Forever nos permitió agarrar confianza y, bueno, y terminar jugando con Maipú para ver si llegábamos a la final. Así que siempre los clásicos son importantes. Gracias. Gracias. Gracias.